¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Germán Riejo, en la presentación, viene de... ...a Esquiel Madernas. ¡Primer round! El árbitro de Venado Tuarto, Santa Fe, Ramón Martínez, los va a llamar al centro del ring para decirles lo siguiente. Señores, sepan que no voy a tolerar los golpes incorrectos y el uso indebido de la cabeza. Respeten mis órdenes de inmediato, cumplan con el reglamento, se saludan y a sus rincones. Hubo pica en el pesaje de ayer, Germán. Riejo quería tocar el cinturón de Bonarrigo y ahí hubo una discusión. Pero lo resolverán todo, como corresponde, como caballeros del ring. Campeonato sudamericano, super mediano. Todo listo. Se salen de la vaina. Segundo, Riejo, Riejo, patrón. Comenzó. ¡A verse! Diez rounds o menos. Bueno. Arrancó atacando el desafiante. Un buen cross. Con pantalón azul el chaqueño, que volea la primera mano. Quedó en el camino. Bonarrigo tocando de izquierda al cuerpo. Trabaja bien con la izquierda del mendocino. Bien. Buen combate. Riejo decidido a tomar el centro de la escena. Buscó con la derecha. Ahora la izquierda arriba. Buen derechazo de Riejo Patrón. Cruce de golpe. Llegaron ambos. Atención con las izquierdas. Derecho arriba de Riejo Patrón. Luis Soberdo. Muy bueno. De hecho del polideportivo a Bonarrigo. Machaca bien con la izquierda. Está firme el retador. Llegó con dos zurdas a la cabeza. Y el apapá de derecha. Parejo. Bonarrigo quiere replicar. Llega con la zurda. Arrancó linda la pelea de Riesco. Recordemos que la mano picante está de los dos lados, ¿no? Qué buena mano. Ocho de diez para uno. Nueve de diez para Riejo Patrón. Martín Molina, el único que le aguantó la mano en la victoria. Llegó bien con la ancha abajo de Riesco. Lo peinó con esa segunda. Pero Bonarrigo, que se vio sorprendido de entrada, no quiere perder el tren de la pelea. Tira sus manos, tuvo sus llegadas. Pero está más firme, insisto, el Challenger. Toca bien de izquierda a Bonarrigo. Buscaba con la zurda abajo Riesco Patrón. Excelente. Ahora lo llaman el Patrón, por su segundo apellido. Pero familiarmente era conocido como el Chespi. Ajá. Por ser admirador del famoso comediante mexicano Roberto de Bolaños. Chespirito. Zurda de Bonarrigo. Luego de esta pelea, Mayra Moneo con Karen Alanis. Excelente. Con un título regional de la Asociación Mundial de Boxeo. Bonarrigo intenta imponer distancia con su brazo largo para frenarlo a Patrón. Gancho zurdo de Abram. Derecha fallida del mendocino. Ahí tocó con la derecha el plexo. Quedó en camino la derecha de Riesco. Ahora punteando de izquierda ambos. Falló Bonarrigo. De contra llegó el gancho de derecha de Riesco Patrón. Entretenido el primer asalto. Toca de derecha Riesco. Arriba y abajo. Cross de Bonarrigo. Derecha de Riesco Patrón. Pone las piernas a andar. El pupilo de Pablo Chocón lo toca de izquierda de nuevo el retador. Se va la vuelta número uno. Quedó en el camino el cross zurdo. De Riesco Patrón. Campana. Se acabó el primero. Segundo round. Y luego vino el dominio argentino que se mantiene hasta hoy. Segunda vuelta. Gancho abajo de Bonarrigo. Buen boleado. Izquierda. Por izquierda. Buen gancho zurdo a la cabeza del campeón. Derecha cruzada. Está mal. Riesco Patrón. Arrecia con todo. El mendocino quiere contestar el patrón. Derecha se cae. Otra derecha más. Y ahí cuenta. Ramón Martínez con la cuenta de protección. No está recuperado Riesco Patrón. Mira la esquina. La vista está extraviada. No está recuperado y se acabó. Se terminó la pelea. Knockout técnico. El médico. No tenía respuestas. Pese a que estaba de pie. Mareado. Extraviado. Confundido. Luego de un ataque a fondo del turco Bonarrigo. Que ahora como buen caballero lo va a saludar. Se acabó todo temprano Germán. Habíamos dicho que la mano estaba de los dos lados. Los dos picantes. Y Bonarrigo termina noqueando a Riesco Patrón en un par de asaltos. Que había empezado bien este muchacho. El asalto inicial. Pero. Sumó una derrota más antes del límite. Ramón Lobera. Julio Álamos lo habían noqueado. En dos de sus últimos cinco combates. Y ahora fue el turno de Bonarrigo. Ahí está la definición. Perfecta. La derecha que cae. Y ahí está el golpe de gracia. La cuenta. El árbitro que ve que no tiene respuesta a Riesco Patrón. Y una nueva victoria para Bonarrigo. En su primera defensa. Mientras vemos de nuevo la definición. Hacemos honor a la historia de esta categoría y este título. Luego de Reginaldo Andrade. El quinto campeón fue el neuquino Bruno La Bestia Godoy. Luego llegó el mendocino Juanita Lomesa. El marplatense Omar. El príncipe González. Fabián Chancalay. También reinó con este título. El Ciro Acosta. Que fue el que más peleas de campeonato sudamericano hizo. Gastón Vega. El río negrino. La promesa Papesky. El cubano William Skull. Y Bonarrigo. Que se mantiene como el campeón sudcontinental de los 76 kilos 200. Aquí vemos de nuevo la definición. El festejo del pupilo de Pablo Chacón. Buena victoria para este muchacho que arrancó boxeando aquí en Buenos Aires. Cuando estuvo radicado un tiempo en el club castelar con Daniel Zamorano. Luego pasó a las manos de Osvaldo Corro en el club Firpo. Y posteriormente con su maestro de hoy en día. Está número uno en la clasificación nacional de la FAB. Y sube su récord a 11-2 con 9 knockouts. Fallo de la pelea. Ganador. Por knockout técnico. En el segundo asalto del barrio Ligüe, Guaymallén. En provincia de Mendoza. Y de esta manera retiene el título sudamericano. Categoría super mediano. Abraham Bonarrigo. Turco y ganador. El mendocino de Guaymallén. Sigue siendo el campeón. Buena defensa. En esta calurosa noche del sur santafesino.